Hola y bienvenidos fans de la BIAGAME, sobre todo estamos aquí en Drakengar, continuando donde lo dejamos, episodio 4 o 5, uno de los dos Continuando con el capítulo 4, vale, anteriormente hicimos el capítulo 3, donde llegamos al templo, al santuario, hicimos lo del... opa Hicimos lo del sello, sobrevivió Ariok, que tiene el nombre del demonio de tal, que era la... bueno sobrevivió lo pone ahí Pero bueno, era la mujer que estaba aquí encerrada, que los espíritus del agua y del fuego le habían... me estoy acordado conforme lo leo, que el agua y el fuego le habían dicho no sé qué Y vamos con el 4, la confesión de Inuar, ahora en principio deberíamos ser capaces de... aún no, ¿no? Capítulo 3, capítulo 3, ah, pero aún no hemos pillado a Leonard, como dice No, es que capítulos como que están cerrados Pero supongo que eso tiene que ser las movidas estas de... de... de ir para atrás y todo esto Pero bueno, la confesión de Inuar, Inuar vuelve a aparecer ante Caim, sin embargo el extraño fulgor rojo en sus ojos y el dragón negro la acompaña Hace empresaje a que no es el mismo Inuar que todos conocían ¡Ah! Que nos ha traicionado Inuar Nos la ha liado Vale Eh, capítulo 4 Hostia, Inuar en dragón, tú Sigo teniendo el... el este en modo raro, o sea, si le doy a estar se apaga el emulador entero No sé por qué el mando ahora me hace esto a veces Capítulo 4, canto 1 Que animos suyos huyen de las garras del imperio en dirección a los páramos, donde deciden acampar para la sala noche Pero de repente algo siniestro sobre ellos desde los cielos Tengo amigos y me han dicho que deje de jugar a esta mierda Y que me ponga un vídeo y ya está ¿Estáis durmiendo así? Esta vuestra manera de dormir Es un olor... ¿Un otro dragón? ¿Esta? ¿Está corrompido? A este le corrompió la oscuridad o algo así Con un dragón? ¿Esto significa que hiciste un pacto? Furiai, acúmame, no hay nada que se preocupa El mundo será mejor ahora No necesitas ser el único sacrificio Se ha sido rompido No estoy más fuerte, Caim ¿Por qué miras a mí así? Estoy fuerte ahora Un puto es lo que eres He traducido mis canciones por fuerza, Caim Bardoz no pudiendo cantar Gonna be D&D intensito No me dame esa cara, Caim Puedo ver la risa en tus ojos ¿Te sacrificarías a tu propia hermana En el servicio de la salvación? ¿Nos pegamos? Sí, pero en cinemática Como yo no hay nada ¿Puedo ver la salvación? Chaval, te reviento a combos Hostia Hicisteis el final malo ¿Eso había pasado en el pasado o algo así? Oye, qué injusto, yo perdí la voz y ese solo ha perdido el cantar Me parece desproporcionado A ver que baje un poquito el fuego Un poquito solo, ahí Más o menos Oh Pero bueno Abuso aquí, eh Abuso Durante mis ojos Ese es tu Deseo Un mundo sin canción Ay, no ¿Qué haces? Cuando Inuar turned his sword on me I felt no compassion or mercy Not even fear No Only anger filled my heart What right do I have to preach to others now? Vaya Capítulo 4, canto 4 ¿Cuántos me he saltado? Ah, bueno El de inicio El vídeo Y lo otro Madre mía Cada canto tú Tratar a furia Y no dar para el rumbo a los dominios del imperio Una vez a la saciedad del dragón Caín se apresenta Desde el reporte Aptor de su hermana Una esta de dragón Así me acuerdo como iba esto Ay, joder El mando, tú Porque va mal Esto siempre ha sido tan Difícil de manejar Ay, que daño We must go to the aerial lab's burst Ahora, ¡vete y escatere al enemigo antes de ti! Ahora tengo dos, para cargar dos ataques poderosos. Creo que el dragón había subido a nivel 2, es verdad, que no lo dijeron. ¡Ah, está vivo este! Pensaba que había muerto. ¡Míralo! Está perfecto, listo para decir mierdas. ¡Ah, lo he dado! ¡Oye! ¡Ay, qué mal! Bueno, ya se ha visto. ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, mira que se ven, eh. Joder, cuantas tiran, tú. ¡Ay, ay, ay! Aún quedan los angelitos estos, ¿no? Sí. Estos son los que hay que romperos que se abren. Este de que hay romperos ya está, ¿no? De que tiene mucha vida. No, hombre, no. Ahí. Menos de la mitad de la vida. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! Va. ¡Ay, qué mal! ¡Qué desastre, tú! ¡Ay! Me voy a morir. Me va a tocar repetirlo todo. Porque en esta sección no te curas. Si lo hago perfecto, no tengo por qué morirme. Enemigos terrestres, por favor. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Uy! No quitan mucho, pero son muchos. Me queda uno. ¡Uy! 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 ¿Y esas son las quimeras estas chungas? ¡Oh! ¡Uy! 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 no sé si le he dado a a alguno de ellos hostia hola que mal no me la comí vale a no ser que los enemigos que me queden se puedan matar es el final ya no me lo creo madre mía mira como iba de vida de hecho que se ha matado miles de personas cuanta gente hay en el ejército este madre mía vale para abajo no para abajo ahora no a él va a haber quedado a no que si por defecto que sea no no misiones libres toca hacer las misiones libres tío fuera de cámaras no tienen magia creaturias inferiores avances más hacia el cabo de batalla de detener a los antes del ejército de la niña se estaba perdido tiene mucha vida eh los los torrazos esos los tronchos estos hay que no me acordaba que esto activaba el el modo veloz porque porque está el el mando puesto así no sé por qué pereza vamos a abrir el mapa vale sí bueno mira oye un nivel en el que los desde el suelo no te hacen nada oye que que de agradecer podio ir a un dragón tranquilitamente te puedo simpedir por lo que quiero te dije antes de que lleguen más hombre lo que me digas si es de aquí arriba aquí estoy puta madre para matar gente mira pues un poco no me voy a decirlo hombre es un poco ¿no? mi hermana mira tiene mi antiguo mejor amigo ahora ha vuelto loco por el amor ¿qué? es que ya con esto he matado a 180 personas y sigue viniendo y sigue viniendo gente no sé cómo lucharán estos pero francamente me da igual me importa que ardan bien son así como trolls ¿no? como obros madre mía baterías de goblins pero me queda uno de estos ¿no? sí de goblins los goblins tendrán arcos y flechas no son tan purrianas ¡ah! magia lo imaginaba ¿vecó la lanza esta? no sé bien por qué ¿esto qué es esto? ¡uh! ¡cañón! que asco a los goblins no me das ¡ah! hostia que guapo una cosa que creo que hace muy mal este juego es que siempre es como que te da objetivos que cuando cumples aún así cuenta como que no os has cumplido ¡hostia! me lo tenía que imaginar que ahora sí que no puedes ir con con el aparato es que no veo ¿cuál es el punto del combo en el que tengo que hacer mi vamos con la que conocemos bueno esta está bien también la espada esta un momento a ver pausa un momento que es que se ha generado el puto ratón este no sé cómo no sé cómo quitarlo en medio tío esto me parece una mierda tiene un combo muy corto para echar la magia hostia ¿pero qué dices? es invisible oh ni en cuenta vida eso es como que el juego será por Steam pero es como por Steam fúmula esta magia ¿qué no? la diodesa tiene sentimientos para ti está especial pero ¿qué bueno es ese conocimiento para ti? esto no mata solamente los aleja te hace invulnerable y te has estuneado en tu tiempo joder joder ah excursión por poca que sea que me tengas activar Steam para que se quite esto en medio esta magia claro pero esta soy inmune aunque me tiene su mierda esta soy inmune porque soy inmune yo porque tu hermano y hermana ¿qué manera de excusas es eso? claro los comandantes de las criaturas inferiores se detienen hacia la penicida y se salgan con la suya es lo que digo da igual lo que hagas es que te salen igual no no es como que no estés resistiendo no sé los objetivos ahí se hacen un poco raros dime que no son anti magia oh no son nada esto es un bien encierro vale cuánta vida más 10 vale 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 ay no me he abierto el este para las armas debería hacerlo un momento lo voy a hacer one second please lo tengo por aquí ah no espera mapa 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 un momento por favor me estoy volviendo loco claro es que no lo ah no me lo puedo creer ay no me lo puedo creer que asco de verdad eh pues nada no puedo verlo porque hay una pantallita de teclado en mitad de de mi otra pantalla y no sé cómo sacarla de en medio bueno lo que sea ¿cómo? un momento un momento que ahora se ha puesto en la no lo entiendo ahora se ha ido vale eh capítulo 4 verso 5 vale ese es el que vamos a hacer a continuación creo que sí este era el 4 ¿no? presión libre mata a todos en la pequeña no sé qué de la colina joder bueno loco bueno loco hostia hostia ah oh oh Los verdos Ostras, el combo, tú Unanmedo No sé qué es Inlet y se mata a todos los enemigos en el Inlet. Ah, que aquí no hay mapa. Vaya, no creo que no lo he pillado. ¿Es eso ahí? ¿Es ese arma? No parece. ¡Puta mierda! Me la he dejado. Pero creo que no era esta. Este era el 6. No sé. Bueno, no sé. Es que como cada canto es su padre y su madre. Un hombre cuyo espada fue asesinado por un dragón. Un dragón es un género humano. Enemigos naturales de los dos tiempos. Ahora unidos en lucha contra el imperio. ¿Acaso no todo el fraude de la batalla puede haber entendimiento? Ahora ya el siguiente es el capítulo 5. O el verso VI. Este es el 7. Es que no lo digas tú. Es que me disparan, eh. Me tiran flechitas. Pero creo que es ir más lejos. Muy invisible. Es que no lo digas. No lo digas. No lo digas. No lo digas. Venga, hombre. Vaya, hombre. Pero tú eres tonto. ¿Qué me dice? Quiere ir Ay, ay, hay putos goblins Son todos goblins, sí Bueno, por aquí no Uh, sí que son, sí Hostia, que puta mierda Hostia, que puta mierda Hostia, que puta mierda Chico Podéis aclararos que si hay que matar o no Si es que nos aclaráis Caín, hay que matar a todos los no sé qué Y acto seguido, Caín Frena tu sed de sangre Oye No puedo, eh Con los goblins Basta Ah No, no, no No, no 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 Un menú mal Vala, ya no hay goblins Es que tela, ¿eh? Bien, puedo tirar el fuego y huir Vale, poco en poco Pero no me dan, ¿eh? Funciona Una vez que no puedo echar la llamada Porque eso sí que me veo que... Son como inmunes Si hago esto me voy a morir Eh, bueno Pichipitzá Un poco, sí Eh Ay, qué maravilla Estoy guarreando, sí, pero... Ah, uno menos Si se hay que cargarse a estos Los goblin dan igual Joder Esta aldea tiene gente ¿Qué es esto? Ah Hostia Chico De verdad ¿Qué queréis que haga? Si el empire se ha derrotado Y el mundo se salvó Entonces ¿Es incluso Prevención de la guerra? He matado a los putos arqueros Si se mueven los arqueros El resto ya está Ahora ¡Ay! ¡Ay! No habrá mayor castigo Que haberse pasado este juego normal Oh Madre mía Si bueno Sus comandantes Me pueden venir a comer El menduquillo Ay mare Si está descabezado Si está descabezado O no La diosa El emperio Una fortuna Una fortuna Una fortuna ¿Dónde? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está? ¿Un grano? Si eso es el grano de muerte Si la matan Si la matan Fin del mundo Y luego No sé Voy Voy No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vale No vale No vale No vale No vale No vale Se ha acabado Tu casa No es por aquí Así A ver Hostia Por este sitio voy a poder ir Un golem de la tapa No se padecen a la esquina de la lucha Si no, tío, ataca desde el aire A ver, esto es un problema Tío, si tienen putos magos Oye Oye, chaval No puede ser, eh Basta Basta, te pido, eh Hostia, que no es por aquí Me quiero morir Vale, por aquí Ah, no me va Ah Ay, no ¿Cómo vamos a ver Pasado por aquí, idiota? Me parece que da un asco Que lo flipas esto Como hay putos magos Mira, voy a hacer una movida Voy a cambiarme al A la espada de Caín Pues tiene la mejor magia Que es la bola de fuego Vale Vale, el golem está ahí ya Me he tronqueado A un mago Cagrón Uy Para aventar algo No hay que matar Primero a los magos Vale No pasa nada No pasa nada Sin problema Si están solos No es un problema Vale, vale, vale Sin problema Sin problema Queda uno Vale, me queda alguno, ¿no?, sí, me quedan dos. Vale. ¡Ah! ¡No! Vale, vale, vale. Claro, es que tengo que llamar al dragón, pero aún así está en modo lento. Ahora. Pero este dispara, ¿verdad? Sí, sí, dispara, sí. Y hay un mago todavía, allá a la derecha. ¿Vale? No, no. No, no, no. No, 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 no. Es bastante inofensivo Ah A tu casa Vale Que me vaya, dice Jolín, ves, es que Da igual lo que hagas, siempre el imperio te ha ganado Es irrelevante lo que hagas Siempre el imperio ha ganado Y ya está antes Y te ha derrotado Y ya tienes más ejercicio que tú Es que al final La sensación es muy agridulce Oh, bien, bien, perfecto, bien Pero Es así, literal Ah, este es el final Uh, capítulo 5 Pues mira, se llevamos 53 minutos Pero mira, me ha dado justo para hacer El Para hacer el 4-5 Vamos a repetir el 4-5 Y así pillo el Pillo la movida esta Si yo puedo hacer misión libre No Esto, ¿cómo puedo elegir El capítulo que yo quiera de la historia? A ver aquí Capítulo 5 Capítulo 5 Tierra de violencia Mata a todos los enemigos En la pequeña Inlet No sé qué es Inlet No sé qué Alrededor de la Alrededor de la No sé qué Inlet No sé si serán enemigos en algún lado Time Can you scatter their army? Vale Serán estos de aquí De aquí como una Como un pasillete Esos de ahí A ver Esos Ah Esos eran Bonito Vale Ahora Siempre me quedo con enemigo Y quiero matar a la espalda Ya bueno Esto Literalmente creo que Esto mismo he dicho Lo de ya bueno La vez que estaba pasándome La normal Vale Aquí es cuando Están los goblins ¿No? Los goblins Rojos Inmunes a magia Ah, todavía no Primero un ejército De goblins normal Caluchos Tiene más sentido Ah, vale No le voy a dar a nadie Está vivo Ok, chico Por favor Por orden Yo todo no puedo Qué mal Qué mal que el goblin jefe Aguante justo Justo un golpecito No sé si es directo Vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre Mira, lo ves Un golpecito Aguanta Vale Aquí yo sí que son los goblins Rojos Es que son resistentes a magia y tal Pero que dices Pero que dices Has broken through the center Of the wastelands Stop The advance Do you laugh Does the spilling of the blood of so many Amuse yourself Hombre, tampoco Estoy viendo No, sí Ay, por favor No No Al menos Podrías echar la magia Y arriesgarte al golpe Pero Pero fuera efectiva Bien Es que no es efectiva Eso se hace súper Son súper resistentes a magia Los enemigos Que tengan algo rojo De momento A los goblins Los peores Bueno, no sé Ahí con los arqueros Cargan muy rápido Son tantos Hostia Se ha quedado en modo rápido Bueno, bueno Es un problema En modo rápido Acelerado Acelerado Y esa está más cómodo Supongo que para el combate Frenético de tierra No, pero para Para así un poquito De aéreo Sí Vale, quedan dos Dos grupos de goblins Oh, loco Ah Te coño sé Huele al fondo La excusa Nuestra causa No 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 es una causa Justa Finalmente está intentando El fin del mundo Esta gente Que me cuentas Menos mal que esto Tiene un área Tiene un área De la repanocha Ahora Final Pues vale Con esto sí Vamos a terminar Que me den el arma Y a otra cosa La puedo borrar De mi lista De las armas Esta es Feng's Glaive O Guja De Guja Guja es Glaive es como Una Espejo del alma Bueno, mi parecida Mola Bastante bonita Bueno, ahí se queda Pues vale Lo dejo aquí Y así que Próximamente Pues más Drakengar Como siempre Poco a poco Pues Vamos a ello Puedo abandonarlo Claro, es que no le puedo dar a start Porque si le doy a start Claro, se apaga el juego Pues nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós